Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 88 correspondiente al día 9 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto de Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, con provincianos, cumpliendo con el compromiso que hemos asumido con el pueblo de Formosa de brindar información veraz, oportuna y científicamente validada, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informa que en el marco de la vigilancia intensificada que venimos realizando, procedimos al hisopado de 38 personas asintomáticas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de ayer por la noche. Dos, de los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, uno de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus. Tres, la persona afectada, una mujer de 36 años, ya se encuentra aislada bajo control médico en el Hospital Digital número 8. Cuatro, el marido y la hija de esta mujer también fueron hisopados y sus respectivas muestras arrojaron un resultado negativo a coronavirus. Cinco, implementando una rápida estrategia de bloqueo y control, el restante pasaje del ómnibus que trajo a la mujer mencionada continúa su aislamiento en el sector que les corresponde en la escuela de cadetes, sin contacto con el resto de los grupos allí alojados. Luego de 72 horas, la totalidad de las personas integrantes de este grupo serán hisopadas nuevamente. Seis, en la conferencia de prensa del día de mañana ampliaremos la información relativa a este caso. Siete, en el día de ayer habíamos informado sobre el altísimo riesgo inminente del ingreso del virus a la provincia, razón por la cual decíamos que era necesario dar inicio a la fase de consolidación de acciones, conductas y hábitos preventivos. La situación que acabamos de informar nos invita a redoblar nuestro compromiso con la salud pública de todos y todas, asumiendo cada uno la responsabilidad del cuidado de sí mismo y del otro, cumpliendo con todas las medidas de prevención vigentes en la provincia. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Agradecemos su presencia y atención. Mañana brindaremos en el parte respectivo y en la conferencia de prensa todas las ampliaciones que deseen formular. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.